Amigo, 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 me siento muy bien como tú No me gusta acratud, nunca en similitud Rápido, mi flujo es igual el ácido Siempre yo gano esos partidos, y tú no tienes ningún sentido Tengo, yo tengo treinta coches, duermo a ocho de noche Mi perro es como muy torpe, como el flan, sí Yo tengo el plan, gano el partido LAN No te metas con mi clan, tenemos dinero muy gan Palabra, palabra, palabra me dan, me dan muy sobre el flan Tú no eres el capitán, mi padre son american Los hombres no les gusta a yo, porque yo como un dios Empezaron a dormir en el suelo, ahora veo al cielo Allá perdí el dinero, ahora yo compro el perro Yo llevo nuevos zapatos, yo trato de correr de los malos vatos Un hombre en mi sueño, mal hombre puerriqueño No me gustan las manzanas, ven conmigo este fin de semana Disse perdón, pero tú no es verdad Hicieron, tú, cama enragilidad Pudieron, mal charme con facilidad Estuvieron, nutrici con fragilidad Espera, un segundo, un minuto Rápido, rápido, rápido Me flujo es rico de ácido Siempre yo gano los partidos Si tú no tienes, no hay sentido Tengo, yo tengo 30 coches Duerme a 8 de noche Mi perro es común y muy torpe Palabra, palabra, palabra me dan, me dan moves, bro, so aflant Tú no es el capitán Mi patria es un americano Los hombres no les gusta yo Porque yo como un dios Empezar a dominar el suelo Arovelar el cielo Me ve como una bela Good job, girls Good job, girls Good job, girls Good job, girls Tipos, agua 관�ffs, box钮, bridgesena Verene, aye, caos, agua, frozen tema Además, � 장b,ctoral, tunnels, nos pupal bacterias Estuvieron, me kniforken, las camas, desc juntas Cuatro, deskano, compartidos con internships, carores y carores Estuvieron, bieních, carores, cabridas, carores, carores, carores